Estamos en contra de la aprobación de esta nueva ley, creemos que es una ley antipedagógica, es mercantilista, está al servicio de los mercados y de la economía, es segregadora en función de los conocimientos, en función del seso y en función del poder adquisitivo de las personas y es autoritaria. Nosotros estamos a favor de una ley de educación que fundamentalmente se centre en el desarrollo integral de las personas. Un derecho de dos velocidades, para los que puedan o puedan pagar tendrán todo y los que no puedan o no puedan pagar serán segregados y serán lanzados al mercado laboral con mano de obra barata y sin cualificar. Yo haría un llamamiento a toda la población porque igual que cuando atentan contra la sanidad pública, todos como usuarios debemos defenderla, pues la educación pública es otro servicio básico que debe defenderse. Estamos en contra de que se apruebe la nueva ley, la LONCE. Cada día estamos peor en las escuelas públicas y vemos que con esta ley vamos a retroceder aún más. La enseñanza se hace estatal más que pública. Unos exámenes que hacen que vayan seleccionando a los niños por etapa desde las edades más tempranas. Estamos en contra de la LONCE y de todos los recortes que se están realizando en educación. Hemos venido aquí a apoyar a los alumnos con los que estamos siempre con ellos y dispuestas a luchar por la educación y hacer lo que haga falta por una educación pública que creemos que los ciudadanos de Murcia y los alumnos de Murcia se merecen.